... ... ...de la cara al pueblo, ahora está la Asamblea Nacional. Por ahí información de último minuto, se retoman los miércoles productivos. Nos enlazamos con el dignatario venezolano, Nicolás Maduro Moros. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, saludos, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí en Caguay, Estado de Aragua, Tierra bolivariana, tierra heroica, tierra bonita. Nos hemos venido en esta semana de cuarentena radical con todas las medidas de bioseguridad a ver el proceso de trabajo de este sistema híbrido de semillas. Estamos en la planta de semillas híbridas de Venezuela. Para constatar que esto está hasta los tequeteques, como se dice, full de semillas para el proceso de siembra soberana, independiente de Venezuela. Mi saludo a toda Venezuela, hoy miércoles de Economía. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva, el ministro de Agricultura, está la gerente de la planta, Maritza, la ministra de Agricultura Urbana, la secretaria de Gobierno. Desde aquí le enviamos un saludo al gobernador Rodolfo Marcos Torres, que a esta hora nos está viendo porque está de reposo. Recuperándose integralmente del coronavirus. Eso va viento en popas. Mi saludo a Rodolfo Marcos Torres. Y también quiero aprovechar el inicio de este miércoles para felicitar a la alcaldesa de Cagua, Miriam Pardo. Verdaderamente recorrí las calles de Cagua en el cuatricentenario. 400 años estaba cumpliendo esta tierra, este municipio, que antes fue una parroquia importante, Cagua, 400 años. No es poca cosa. Y está bella, de verdad, bien bonita. Todo lo que pude ver, muy bien arregladito, muy bien limpiecito, muy bien pintadito. Así tienen que ser todas las ciudades del país. Alcaldes, alcaldesas, poder popular, todas las ciudades tienen que estar bellas, bellas, bellitas, arregladitas, limpiecitas, funcionales. Bueno, mi saludo, pues. Vamos a proceder a mostrarle a todos lo que es el trabajo que hace Venezuela. Venezuela está trabajando, produciendo, pensando en el futuro, viendo más allá del horizonte, visualizando una década de oro, 2021-2030, la década de oro que fijó nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, Carabobo, rumbo al 2030, revolución irreversible, patria independiente, libre y soberana. Esa es la meta, 2030, patria totalmente libre, totalmente soberana, totalmente recuperada. 2021-2030, vámonos entonces. Vamos a darle la palabra al ministro de Agricultura. Vamos a proceder con la anuencia de ustedes a mostrar el trabajo de la clase obrera de la agroindustria. Aquí tenemos, miren ustedes el empaquetado, 20 kilos de semilla de maíz amarillo. Castro Soteldo, bueno, aquí está, vamos a mostrar la semilla. Ven acá, la semilla. Suerte, suerte, miren, aquí está. Para producir el alimento del pueblo, Castro Soteldo. Gracias, presidente. Lánzate. Bueno, estamos en la planta de semillas híbridas de Venezuela, compañía anónima, que lleva a cargo la doctora Márgara Gutiérrez, una de las semilleristas de mayor conocimiento en el país. Esta es una planta que pertenece al complejo de agropatria y que tiene la capacidad de procesar semilla de maíz, semilla de carahota y semilla de frijol. Correcto. Es la única planta, carahota y frijol. Y frijol. Y sorgo. Y sorgo. Y sorgo. Me corrige la verdad. Es la única planta en el país con esa capacidad. Pero además de ello, también tiene la capacidad de seleccionar la semilla en sus seis tipos que aparecen. La semilla de maíz redonda en sus tres tamaños y la semilla de maíz plano en sus tres tamaños también. Aquí tenemos semilla de maíz blanco, correcto. Este es blanco. Trabajando, produciendo. Este año, presidente, hemos alcanzado una cifra récord entre todas las empresas aliadas, las empresas nuestras del Estado, de un millón ochenta mil sacos de semilla, que corresponde un saco por hectárea. Es decir, tenemos para un millón ochenta mil hectáreas de maíz. En manos de Dios, en nombre de Dios Todopoderoso. Así será. Así será Dios. Dios santo, qué belleza. Pues, ¿qué me dice Maritza? ¿Qué más me puede comentar? Márgaret. Márgaret. Le puedo comentar, presidente, bueno, para nosotros es un privilegio tenerlo en esta planta. Gracias. Que usted conozca lo que hacen nuestros trabajadores con toda la energía y el amor que le ponen a la producción de semilla. Y comentarle que además tenemos alianzas para prestarles servicios de procesamiento de semilla a empresas, tanto públicas como privadas. Correcto. Eso hace que, por ejemplo, en este momento estemos procesando semillas para el alcalde de Viruaca o para el alcalde de Chahuarama, quienes están produciendo su propia semilla y como no tienen todavía la capacidad de procesamiento, nosotros les prestamos el servicio. Correcto. Y aquí estamos en el punto exacto, porque estos son los caminos. Por aquí usted agarra para Huarico, por aquí usted agarra para Carabobo, la encrucijada de los caminos del centro del país. También le procesamos a empresas privadas que tienen poca capacidad de procesamiento y buscan nuestra ayuda, conociendo la calidad de nuestro trabajo. Que hacemos un trabajo que garantiza la calidad y la certificación de la semilla. Porque la semilla viene del campo ya con un procedimiento muy meticuloso para llegar al momento de entrar a la planta. Antes en el campo se seleccionaron campos, se seleccionaron agricultores de élite, pues agricultores conocedores. Y allí se les certifica todo el proceso acompañado por técnicos durante todo el ciclo. Una vez que se cumple ese ciclo, se garantiza que lo que llega a la planta cumpla con la calidad. La calidad debe ser, la calidad es la identidad genética del material. Fíjese, doctora Márgare, compañero Wilma, compañera vicepresidenta, ministra, secretaria de gobierno. Importante, todo esto antes se hacía en un puerto, el puerto de La Guaira, o en el puerto de Puerto Cabello. Una economía de puertos, un ciento de la semilla. Y luego se importaba el 90% del producto. Hemos cambiado la ecuación. Ahora hay que producir en Venezuela todo, pero tenemos que garantizar los procesos de calidad. Esto hace 20 años no existía. Porque la Cuarta República destruyó el sistema productivo del campo venezolano. Esto se ha venido instalando por fases. Bueno, pariendo, sufriendo a veces. Pero se ha venido instalando un sistema productivo que garantice todos los componentes, como lo garantiza la gran misión Agro Venezuela. Los ocho vértices, los nueve vértices, donde el vértice número cuatro es la producción de la semilla soberana, nacional, no transgénica. Es una semilla ecológica, pudiéramos decir. Una semilla pura y garantizarle la semilla a todos los productores, a los pequeños, pequeñitos, medianos, grandes, grandesotes, a toda la tierra venezolana. Y avanzar como estamos avanzando en este año 2021 en romper récord de tareas productivas para el alimento del pueblo de Venezuela. Esa es la meta. Una Venezuela productiva, una Venezuela potencia. El plan 2021-2030 contempla a la Venezuela productiva y luego de garantizar lo nacional, contempla a la Venezuela exportadora de alimento. Vamos a ser exportadores de semillas y exportadores de alimento. ¿Qué me dice Margaret? Nosotros tenemos toda la tecnología para ser exportadores de semillas de la altísima calidad. Podemos garantizar la calidad sanitaria, podemos garantizar la calidad física. Usted lo ve, que la semilla está completamente limpia de otro. Y la calidad fisiológica, que es lo que probamos. Nosotros tenemos un laboratorio de primera para probar la germinación y el vigor antes de salir de esta planta. Garantizamos todo. Extraordinaria. El conocimiento, unir la ciencia, el conocimiento, la experiencia, la fuerza productiva del campo, la empresa privada, la empresa pública. Unir, unir todo lo que haya que unir para producir. Unir todo lo que haya que unir para producir. ¿Producir para quién? Para la familia de Venezuela. Para el pueblo noble de Venezuela. Venezuela, si se puede, vamos arrancando. Miércoles de economía productiva. Vamos a arrancar. Música. Adelante, Venezuela productiva. Muchachita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía. Ansioso te besaría, te besaría en el encuentro casual. Hasta caramba, por tu bien y por mi mal. Por fin te digo, recorrí la lejanía. Atacar a tu amor, tu bien y por mi mal. Por fin te digo, recorrí la lejanía. Recorrí la lejanía, y con toda la poesía. Viste en el verso llanero, y aquí vivo de complero, el corazón te daría. Y aquí vivo de complero, el corazón te daría. Música. Arparrecia de Caguas. Muchachita de brusual, ay de brusual, sabor de la tierra mía. Ansioso te besaría, te besaría en el encuentro casual. Hasta caramba, por tu bien y por mi mal. Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía. Hasta caramba, por tu bien y por mi mal. Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía. Recorrí la lejanía, y con toda la poesía. Desde en el verso llanero, y aquí vivo de complero, el corazón te daría. Y aquí vivo de complero, el corazón te daría. Música. Apreciando el horizonte, en las tierras guariqueñas, donde todo es poesía, vuela la copla altanera. Música. Me abrí por la lejanía, la lejanía, caminos y polvaredas. Palmaras de calabozo, de calabozo, me prendí de tu belleza. Cuando te llega la brisa, tu remateja maquea, y se dibuja el paisaje, por la tarde veranera. Tu perfuma en la llanura, en noche de primavera, cuando la luna calumbre y vas pasando serena. Palmaras de calabozo, de calabozo, te llevaré cuando vuelva. Un lamento de tristeza, si de tristeza se escucha por la pradera. ¡Juégana! 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 Con este aplauso para el folclor, para la música más bella del universo, la música de Arpa Cuatro y Maracas. Apreciando el horizonte, en las tierras guariqueñas, ¡Suscríbete! 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 de la gran misión agro-venezuela. Nuestro empeño fundamental tiene que ser levantar, construir, ampliar, expandir la economía real, la economía que produce alimentos, la economía real, la economía que produce textil, el zapato, la ropa, la economía real que produce los servicios públicos, la economía real que produce las medicinas del pueblo, la economía real que produce la riqueza del país, el petróleo, las refinerías, la petroquímica, las industrias del hierro, el aluminio, la minería venezolana, el oro, el coltán, los diamantes, el cobre, la economía real, que la economía real se levante, se articule en cadenas productivas y además que podamos ir generando la capacidad de satisfacer las necesidades del país, pero fundamentalmente poder satisfacer las necesidades del pueblo y la familia venezolana, las necesidades del pueblo ampliamente. Aquí tengo las nueve vértices. Siempre es importante, le digo a los movimientos campesinos, a las fuerzas campesinas, a los movimientos empresariales, a los movimientos de productores, tener presente, viva y articulada las nueve vértices de la gran misión agrovenezuela. La primera línea, el primer vértice, la tierra y los espacios productivos. La tierra, en manos de quien la trabaja, la tierra productiva, la tierra. Tenemos que seguir entregando espacios productivos, hectáreas, a los movimientos campesinos, a quien la necesita, a quien la trabaja. Preparar la tierra para el cultivo, cuidar la tierra como la pacha mama sagrada que es. En segundo lugar, lo que llaman toda la mecanización, todo el uso de la industria, la mecanización, las buenas prácticas agrícolas. En tercer lugar, los insumos biológicos y sintéticos, para reforzar los procesos productivos, mejorarlos, proteger los cultivos. En cuarto lugar, las semillas y la genética soberana. La semilla, garantizar la semilla nacional, garantizar la genética venezolana. Para la producción y como decíamos ahora con la doctora Margaret, más adelante, con los más altos estándares de calidad, para que Venezuela se transforme en exportadora de semillas. Pasar de la dependencia de importar el 90% de semillas, pasar a la independencia de tener toda la semilla nacional y poder exportar al mundo semilla venezolana de la tierra buena de Bolívar. Igualmente, en el quinto vértice, la organización de base del poder popular, las fuerzas del poder popular. Ahora estamos en la etapa del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Capítulo, campesinos, campesinas, productores. Capítulo, pescadores, pescadoras, productoras. Fortalecer todas las corrientes y movimientos. Unir todo lo que deba ser unido para el objetivo principal, hacer la revolución productiva, conquistar la justicia social, la igualdad en Venezuela. En sexto lugar, el financiamiento, el circuito de financiamiento virtuoso del sistema bancario y financiero de Venezuela y el agropetro, que está dando los primeros pasos, el agropetro. En séptimo lugar, la producción, procesamiento, distribución y abastecimiento de todos los rubros agrícolas. Esa es la parte medular. El plan productivo para garantizar el maíz blanco, el maíz amarillo, el sorgo, para garantizar la carabota, el frijol, para garantizar la proteína animal, la carne, el chigüire, también, ¿verdad? El pescado, la proteína que viene del pollo, garantizar la producción de todo el pollo que necesita Venezuela, los huevos, la leche, garantizarlo todo, todo, la producción. En octavo lugar, la investigación, el desarrollo y la innovación. Es fundamental el desarrollo, la innovación, la investigación. Aquí se combina perfectamente la aplicación de los más altos niveles de conocimiento científico universitario de la técnica para la producción, el empaquetamiento y la distribución de una semilla segura para el productor venezolano. Y en noveno lugar, la defensa, la seguridad y la paz integral de todo el territorio venezolano de la gran misión agro-venezuela. Así que, bueno, vámonos directamente a coger desde aquí para que veamos en vivo y directo, allá en el municipio de Ezequiel, Zamora, Parroquia, San Carlos, el lanzamiento del plan de inseminación artificial y monta natural del centro de recría José Laurencio Silva. Cogedes, adelante, la puerta del llano venezolano. Así es, presidente. Les saludamos como siempre, con amor a usted, al ministro Wilmar Castro, a nuestra vicepresidenta y a toda Venezuela. Como usted lo indica, hoy nos encontramos desde la unidad de producción José Laurencio Silva, acompañada de nuestro comandante de SODI, el general Reyes Aguado, el compañero Carlos Linares, quien es el responsable del Ministerio de Agricultura y Tierra y presidente de la empresa Proteínas Cogedes, y aquí a mi lado izquierdo, Raúl Alvarado, uno de los 14 hombres y mujeres, almas que se han vinculado, que se han unido para echar adelante esta unidad productiva, presidente. Como usted lo indicó, esta unidad fue transferida a la gobernación del Estado en el año 2018, a través de encomienda de gestión, hemos venido avanzando a paso firme, junto a nuestro pueblo, junto a los productores, pequeños, medianos, grandes, teniendo todo el apoyo del gobierno nacional, del Ministerio Rector en la materia, y el día de hoy, luego de los extraordinarios resultados de este plan en el año 2020, hoy nos hemos propuesto incrementar un 25% el plan con el esfuerzo y el sacrificio de un pueblo que se compromete y que entiende que produciendo venceremos. Para ello, presidente, le quiero dar la palabra a Carlos Linares, para que dé los detalles y las proyecciones que desde este Estado y desde esta unidad productiva van a ser victorias de la revolución y de nuestro pueblo. Adelante. Saludos, presidente. Desde aquí, desde el Estado invicto y productivo de COGEDE, como ya lo mencionaba nuestra hermana compañera, gobernadora Margot Godoy, esta es una unidad de producción en la cual tenemos más de 1.630 animales. Estamos comenzando el plan de inseminación con más de 850 vientres, un número bastante importante. La gobernadora ha mencionado un incremento, un 25%. Estamos aspirando a obtener un porcentaje de preñe bastante alto, un 85%. También resaltar que este proceso que vamos a llevar a cabo es con semen holten para obtener estos lindos animales F1, animales que se adaptan a nuestro trópico con un rebaño Brahman, animales que han sido probados en nuestro Estado con un alto elevado porcentaje de leche, más de 14 litros en cada faena de ordeño y así levantar el aparato productivo. También es importante decir que COGEDE ocupa el quinto lugar del rebaño nacional, un 11% de nuestro país. También estamos ya en lo que es la exportación. Ganaderos que se han venido sumando a este plan de exportación que se ha venido manejando a través de la gran política del Ministerio de Agricultura y Tierra. Le devuelvo el paso a nuestra hermana gobernadora, presidente. Así es, presidente. Como usted lo indicó, esta actividad, este plan se inscribe dentro de la gran misión agrovenezuela en el vértice número 3. Comprometidos con el mejoramiento de la genética. Somos nosotros y si no, ¿quiénes? Y es ahora o si no, ¿cuándo? Para hablar de eso, para dar detalles de lo que ha sido este proceso, quiero darle la palabra a un gran hombre que hoy tiene la responsabilidad de ser el técnico que lleva adelante este plan de inseminación artificial y monta natural. Adelante, Raúl. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, empezamos el año 2021 aplicando nuevamente la inseminación artificial para obtener nosotros una buena genética en nuestro ganado aquí en el estado de Cogedes. Y sobre todo, agradecido, muy contento, ¿por qué? Por la oportunidad que me dio este gobierno revolucionario, porque años atrás yo era un obrero invisible. Hoy, pues, gracias a la política, al gobierno, hoy soy técnico agropecuario con las oportunidades que me han dado y estamos aportando también en nuestra parte con el alimento para nuestro pueblo. Nuevamente, con nuestra gobernadora. Así es, presidente. El plan de producción para el abastecimiento de proteína a nuestro pueblo, a esas comunidades que estoy segura están en sintonía de esta jornada productiva, le enviamos nuestro mensaje. Aquí estamos produciendo para llevar a la mesa de todos los venezolanos el alimento necesario. Quiero entonces, presidente, conocer si usted tiene alguna apreciación, alguna pregunta. Le enviamos el pase. Adelante. Adelante. Bueno, aquí han mirado viendo cómo ustedes pasan de ser invisibles a seres visibles, calificados para la producción. Es lo que dije cuando llegamos, Castro Soteldo. Esto no existía en Venezuela hace 20 años, 25 años. porque el modelo petrolero, rentista, dependiente, marcó a Venezuela 100 años. La marcó para bien y para mal. Para bien, entre comillas. Bueno, porque fue un chorro gigantesco que permitió que al país entrara ciencia, tecnología, industria y alguna que otra gotica del petróleo, alguna que otra gotica se derramó por allá y cayó sobre beneficios del pueblo en alguna época. Pero, sobre todo para mal, porque el modelo rentista petrolero asesinó, acribilló, destrozó el modelo productivo histórico que Venezuela traía del campo. Venezuela era exportadora de importantes, Venezuela exportaba carne a Colombia. Venezuela exportaba carne, leche, hace un poco más de 100 años Castro Soteldo, café, cacao, etcétera, etcétera. Tenía una tradición, una memoria, se llama de Memories, una memoria productiva, y esa memoria productiva la mutaron, la destrozaron, le cortaron pies, manos, alas, y fue el comandante Chávez que se propuso una tarea titánica que parecía imposible, instalar en Venezuela un sistema productivo para el campo, recuperar el campo venezolano, recuperar la cultura del llano venezolano, recuperar el orgullo de trabajar para la tierra, en la tierra y con la tierra, porque el que trabajaba en la tierra lo veían como un pendejo, o miento, como un pendejo, no, este trabaja en el campo, no, rescatar la autoestima del productor, del campesino, de la campesina, de lo que nos dice el compañero, Raúl, Raúl Álvaro, Raúl, que pasó de ser un obrero invisible a un hombre que ha estudiado para producir y está produciendo, ese es el camino de la Venezuela productiva, nosotros hemos llegado precisamente con las sanciones y la guerra económica a una situación extrema, en el año 19 y en el año 20, una situación grave, difícil, de reducción del 99% del ingreso en divisas por venta de petróleo, estuvimos 14 meses sin vender una gota de petróleo al mundo, primera vez en 100 años de producción petrolera que Venezuela dura más de un año sin vender un barco de petróleo, ustedes lo sabían, no lo sabían, ¿verdad? levanten la mano el que no lo sabía, ah, pero ustedes están bien informados, vale, todos lo sabían, ¿y cómo hicimos para mantener los CLAP en la familia? ¿cómo hicimos para mantener la educación pública, la salud pública, la construcción de vivienda, para mantener la generación de empleo, para mantener al país moviéndose, ¿cómo hicimos? ¿ah? de tripas corazón y sobre todo nos apegamos al plan de la patria 2025 para continuar el camino productivo, para continuar y aprender a hacer mucho con casi nada, aprender a hacer más con muy poco, es la verdad, y creo que todo el país ha vivido un proceso de transformación de su conciencia, de sus costumbres, de su forma de ser, desde la familia, desde el barrio, desde la comunidad, desde la fábrica, una nueva conciencia de la necesidad, del trabajo, de la producción, de la resistencia económica, y esa conciencia hoy recorre todo el país, recorre todas las ciudades, recorre todos los pueblos, y ahora tenemos que ver el reverdecer de lo que hemos sembrado con paciencia, de lo que hemos sembrado con amor, reverdecer la industria, reverdecer el campo, reverdecer la producción, y precisamente ustedes están en el plan de inseminación artificial, y también en el plan de monta natural, en la puerta de llano, en Cogede, ese es el valor que tiene precisamente señora gobernadora, este pase, si nos pudiera mostrar un poquito la técnica de la inseminación artificial, para que la conozca el pueblo, y vea que estamos utilizando técnica superior, la técnica de la monta natural, no es aconsejable presentarla en este espacio, en este horario, pero la técnica de la inseminación artificial, sí, adelante gobernadora. Así es presidente, como usted lo ha dicho, bueno, estamos comprometidos con el mejoramiento de la genética, es un proceso que ha sido asumido por los productores, formándonos, preparándonos, ensayando, y logrando victorias, ahí estamos viendo a Raúl, uno de los técnicos responsables de este plan, que lo abraza, que lo defiende, presidente, así como hemos defendido la paz, un poco en el orden de lo que usted está planteando, es un pueblo que ha sabido defender la paz, es un pueblo que ha roto el maleficio de la traición, y por ende es un pueblo que ha entendido que las crisis también son oportunidades, y por eso no es de extrañarnos este despertar de la conciencia que usted nos está hablando. Este programa de los miércoles, además de ser una ventana para mostrar los logros, también es un extraordinario esfuerzo pedagógico, presidente, yo le felicito por este esfuerzo, porque sé que todo nuestro pueblo espera los miércoles para educarse y para incluirse, así que bueno, ahí están las imágenes, presidente, somos de verdad, el que tenga ojos que vea, y el que tenga dudas, aquí está, la unidad de producción, José Laurencio Silva, como una escuela para todo aquel productor, todo aquel hombre o mujer, que quiera con sus manos construir y consolidar nuestra independencia, ahí están las imágenes, presidente, le regalamos desde este, su estado leal, invicto y productivo, estas imágenes que son resultado de un esfuerzo que usted ha sabido empujar y ha sabido apoyar. Muchas gracias, presidente, hasta la victoria siempre. Gracias, estamos observando, mira, maravillado, las imágenes precisamente, cómo controlan la vaca y luego que está controlada, sometida, bueno, proceden a la inseminación artificial y estos métodos aplicados así, en todos los centros de recría, en todos los centros productivos, va dando un resultado, se trata de acumular sucesos, eventos, actos, y en la acumulación de actos correctos transitando hacia el objetivo tener los logros. Lo que decía el comandante Chávez, siempre lo recuerdo, la Cava, estaba recordando mucho al comandante Chávez por ahí en el año 94, cuando salió de la cárcel de la dignidad. Comandante Chávez Catrozotel nos decía, porque había mucha gente que proponía, haga esto, haga aquello, haga esto, haga esto, muévase por aquí, y el comandante Chávez, siempre planificador estratégico, con su visión estratégica, decía, un momento, un momento, no se vuelvan locos, un momento, yo prefiero caminar un centímetro en el camino correcto hacia el objetivo planteado que caminar 10 kilómetros sin saber para dónde vamos y creer que estamos haciéndola bien y nos la estamos comiendo. Yo tomo ese pensamiento con gran sentido práctico y estratégico para decir, estamos en el camino correcto y vamos hacia la patria productiva y potencia y vamos avanzando paso a paso de manera correcta, recuperando todo lo que hay que recuperar. Vámonos directo precisamente al Guarico, al sombrero. Allá está en el sombrero el gobernador José Manuel Vázquez, junto al compañero alcalde César Gómez, junto al productor del sombrero Manuel Barrios para el inicio de la siembra y la cosecha de hortalizas del periodo norte verano 2020-2021. ¿Estamos listos? Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Les saludamos desde el municipio Julián Mellado, acá en el sector La Tiamita, en esta parroquia del sombrero. Me encuentro con el alcalde César Gómez, alcalde de nuestro municipio Mellado, así mismo como el productor Manuel Barrios. Hoy, en el marco productivo, hemos venido nosotros a informarle a Guarico, a comunicarle al país la continuación del ciclo norte verano, pero específicamente en este sector, en esta unidad productiva, ya estamos cerca de las 1.500 hectáreas de cebolla en el plan hortaliza y casi 1.200 hectáreas de tomate que van a ir a ser parte del sistema productivo de nuestro estado, de nuestro país. Decirle que acá, con estos productores y productoras al cual quiero darle mi agradecimiento, mi reconocimiento por todo el esfuerzo que han venido haciendo. Y yo quiero, presidente, que el productor Manuel Barrios, además que ha venido haciendo un gran esfuerzo, nos dé sus impresiones cómo ha sido el sistema del inicio de la siembra de cebolla y tomate en esta unidad productiva. Manuel. Buenas tardes, gracias, gobernador. Saludos, presidente. Bueno, aquí estamos con esta siembra tenemos unas proyecciones que de verdad nos animan a seguir luchando por lo que queremos, que es el bienestar de cada uno de nosotros, de poderle llevar al venezolano la comida a su mesa de la mejor calidad, de la mejor manera y aquí estamos con ganas, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio y eso es lo que queremos. Gracias, Manuel. En esta unidad productiva hay 20 hectáreas de siembra de cebolla que son parte de las 1.500 en todo este eje, desde Mellado, su parte sur de Aragua, municipio Monaga, que también se suman a estas hectáreas, cerca de 10 hectáreas de tomate que son parte de las 1.200 que tenemos en todo el estado. Yo quiero también que en ese esfuerzo en conjunto que nuestro alcalde que ha asumido el tema productivo en este municipio nos dé su comentario importante de lo que ha sido este sistema para el desarrollo de esta zona. César. Gracias, presidente. Saludos. Queremos agradecerle el esfuerzo que usted ha venido para seguir nosotros sembrando la tierra. Presidente, queremos informar que desde el municipio de Julián Mellado hemos sembrado más de 1.500 hectáreas de cebolla y más de 1.200 hectáreas de tomate. Presidente, esto para resaltar que va en el marco del encadenamiento productivo. En estos dos rubros, presidente, lo que es cebolla y tomate aspiramos nosotros cosechar más de 30 millones de kilos que va a permitir que en el marco del encadenamiento productivo con la planta del complejo agroindustrial William Lara va a servir para procesamiento y poder nosotros distribuirla en los módulos CLAC. Presidente, desde aquí, desde el municipio de Julián Mellado, desde el estado Huarico seguimos produciendo por el país, seguimos produciendo por Venezuela. Gracias, César. Sí, es indispensable decirlo. Además, que toda la unificación desde el Ministerio de Agricultura y Tierra, agradecerle al ministro Castro Sotelo, a través del sector productivo, pequeños productores, medianos productores y grandes productores, asociaciones, hoy podemos decir que todas estas hectáreas son una realidad. Y, como decía nuestro alcalde, el encadenamiento productivo que va desde la siembra, el procesamiento, tenemos aquí las plantas que están tanto acá en Mellado como en el municipio de Monague. Y luego el sistema de distribución. Bueno, presidente, a orillas del río Huarico, mire, por aquí está el río Huarico, con otras experiencias importantes, con más compromisos, con mayor voluntad, con mayor dedicación, nosotros vamos a seguir venciendo todos estos obstáculos. Producir es vencer. Gracias, presidente. Adelante. Producir es vencer. Un aplauso al Huarico, aquí la tierra gloriosa del Huarico y hermosa. Huarico, Huarico, Huarico. Vámonos directo a Maturín, la sabana de Monagas. Allá está la gobernadora Yelitze Santaella, con el productor agrícola Guglielmo Marcano. En el sector del Guayabal, vía La Toscana, parroquia Boquerón, allá en Maturín, precisamente en la cosecha de soya y frijol, con semillas producidas en Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Adelante. Saludo, presidente, desde Monagas, municipio Maturín, desde la parroquia Boquerón, sector El Guayabal. Aquí nos encontramos con la asociación cooperativa Flores de Palemimar. Esta asociación cooperativa en este momento está en plena producción. 1.160 hectáreas, de esas están desglosadas de la siguiente manera, 230 hectáreas de soya, 265 hectáreas de frijol. Aquí, como usted puede observar, pues, la siembra de frijol. Y para este año, 2021, estamos planificando, una vez que recogemos la cosecha, sembrar 1.000 hectáreas de soya, con semillas que se producen aquí en Monaga. La experiencia vivida acá, pues, en esta asociación cooperativa, conjuntamente con un hermano que ha venido trabajando desde 2006, preparándose con el comandante Chávez en la siembra y producción de semillas, como lo es Guglielmo Marcano, que se encuentra aquí con nosotros y que también va a darle parte de su experiencia. Saludo, presidente, de aquí del estado de Monaga, con nuestra gobernadora. Bueno, le voy a hablar de la experiencia. El presidente Hugo Chávez, en el 2006, nos mandó para Brasil a la capacitación en Embrapa, a una especialidad de soya. Bueno, hoy por hoy, ese apoyo que nos dio el presidente, lo estamos viendo aquí, en Monaga, en esta siembra tan hermosa que estamos viendo en la parte de atrás de mi persona. Aquí, en esta ficha, estamos desarrollando la siembra de frijol bayo para semillas y soya. En este momento, hicimos la siembra de siembra directa mínima labranza, tecnología de punto, una transculturación de Brasil, que no gastamos ni rastreo, nada, solo con el herbicida, glifosato y amina. A los 10 días procedemos la siembra para así conservar el suelo, no degradarlo y tener el mejor rendimiento en campo. Sí, presidente, como usted observa, pues estamos utilizando, preservando el ecosistema, preservando nuestra tierra y con esta experiencia que podemos multiplicarla en el estado de Monaga, pudiéramos obtener, pues, una gran producción. por eso nosotros ya nos estamos preparando, una vez que cosechemos todo este frijol que ya el suelo queda alimentado prácticamente, pues, lo estamos nitrogenando. Así mismo, vamos entonces en el ciclo de invierno con la siembra de soya, porque aquí, inclusive, sembramos soya en pleno verano. Y ahorita, usted va a ver la cosecha que estamos haciendo de soya y tenemos excelentes rendimientos, tenemos 2.500 por hectárea. Significa que Monagas puede ser y será una potencia en soya, en frijol y vamos a probar también con caraota. Por eso, presidente, nosotros vamos a vencer y también estamos hoy entregándole a dos compatriotas su finca libre, su certificado libre de brucelosis. Es decir, estamos trabajando en el campo y seguiremos profundamente profundizando el campo porque nosotros venceremos, presidente. Siempre venceremos. Otro aplauso para Maturín, para Monaga. Ahí está la muestra, pues. Y por donde nos metamos conseguiremos la huella de Chávez. Está la huella viva del comandante Hugo Chávez porque él comenzó el proceso de recuperación de las condiciones materiales, culturales, técnicas, científicas, estructurales, para que Venezuela tome el camino de una gran potencia agrícola a través de la gran misión agro-Venezuela. Ese es el camino de Venezuela. Una gran potencia productora de alimentos. Alí Rodríguez hará que lo insistía mucho. Alí Rodríguez hará que lo insistía mucho. Nuestro gran Alí Rodríguez, comandante revolucionario de la lealtad. Alí Rodríguez lo insistía mucho. Alí decía que la base del desarrollo históricamente hablando a lo largo de los siglos de las naciones que lograron el desarrollo en cada etapa de la humanidad fue el campo, fue el producir el alimento. Alí Rodríguez que era un experto petrolero, experto en los temas de la renta petrolera, uno de los grandes estudiosos desde los años 70, las tesis petroleras de Alí Rodríguez del movimiento político Ruptura, bueno, marcaron al movimiento revolucionario por mucho tiempo porque dijeron la verdad, un modelo rentístico petrolero dependiente destruyó toda la estructura y los convirtió en importadores de todo y independientes del chorro petrolero. El imperialismo sabiendo eso el gobierno Donald Trump nos atacó el chorro y lo cortó, ¡ping! nos cortó el chorro. Pero lo que no pudo cortarnos fue las alas y estamos volando directo al 2030, volando hacia la Venezuela posible, hacia la Venezuela potencia, no pudieron ni podrán jamás, no pudieron. Quiero saludar a los semilleristas, tengo unas cosas que anunciar bien importantes y tengo un comentario que hacer sobre el tema de la Unión Europea, si me lo permite el gobernador Rafael Lacaba, pero primero lo primero, primero producir los alimentos, después lo demás, primero lo primero, quiero saludar a los semilleristas productores, Jesús Tobar Sedeño, productor de semillas de maíz blanco Turén, ¿verdad? Jesús Tobar Marín, ¿ustedes son familia? ¿Hermano? ¿Padre e hijo? Está bien, para ese hermano, hermano menor, hermano mayor. Enrique Armando Uriarte, productor de maíz amarillo guanape, de aquí de Aragua, Enrique Uriarte Vidao, padre e hijo también, excelente, maíz amarillo inea siete, no, perdón, leguminosa, caraota, Luis Alberto Suárez, maíz amarillo, Paulo Alberto Sánchez, maíz amarillo guanape, Virgilio Da Silva Rodríguez, maíz amarillo guanape, ese Da Silva de Portugal, ¿verdad? Criollito, Lelson Leonardo Farfán, maíz amarillo, Andrius Alejandro Goncalves, maíz amarillo, guanape, Goncalves, ¿dónde está Goncalves? Sé si es de Portugal, pero criollito ya, ¿ah? Para que vea la Unión Europea, la comunidad portuguesa cómo produce en paz, cómo la comunidad italiana produce en paz, cómo la comunidad española produce y trabaja en paz en una Venezuela que los recibe con los brazos abiertos, y no como ellos, que se la pasan agrediendo a nuestro país. ayer vi el debate que dio la Asamblea Nacional en la tarde, ustedes lo vieron, ¿verdad? Un debate de altura, denunciando y repudiando las pretendidas medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones de la Unión Europea contra Venezuela. Fue un debate dirigido a defender la dignidad de las instituciones democráticas venezolanas, la dignidad del país. Y luego del debate decidieron un acuerdo que yo lo asumo como un acuerdo de obligatorio cumplimiento. Allí decidieron como poder legislativo de la República declarar persona no grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. La embajadora Isabela. El día de hoy tomando como base la decisión soberana del Parlamento Nacional de la Asamblea Nacional el Canciller de la República procedió a declarar persona no grata a la embajadora. Nosotros no hubiéramos querido hacer esto. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad inclusive porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela a agredir a Venezuela a sancionar a Venezuela no lo vamos a aceptar de nadie. Sin ton ni son de repente la Unión Europea le dio como un ataque de locura y agredió a Venezuela estábamos y estábamos tranquilos es como que usted vaya caminando por la calle y sale de una persona con la cual tiene amistad y la persona le dé cuatro cachetadas y usted cae en el piso y se levanta y bueno ¿y por qué esta persona me cacheteó? a porque ellos se creen superiores a porque ellos se creen gobierno en Venezuela a porque ellos se creen la nueva potencia imperial del mundo porque no se quieren quedar atrás en sus ambiciones imperiales colonialistas la Unión Europea sobre América Latina y en específico sobre Venezuela lo he dicho muchas veces la Unión Europea es bienvenida en Venezuela pero si respeta a Venezuela la Unión Europea es bienvenida a Venezuela pero si respeta a la democracia a las instituciones democráticas de Venezuela a la dignidad de nuestro país miren lo que hicieron sancionaron al poder legislativo a unos diputados de paso unos diputados de oposición demostrando una miseria en la forma de ilvanar sus decisiones internacionales para castigar que esos diputados de oposición se postularon y participaron en las elecciones el 6 de diciembre para castigarlo como que ellos deciden por Venezuela los asuntos que solo corresponden decidirlo a nosotros los venezolanos y las venezolanas agredieron al poder judicial sancionando a magistrados de la más alta corte nacional de justicia del tribunal supremo de justicia agredieron al poder electoral sancionando a las rectoras y rectores del poder electoral y por qué los sancionan por el delito de haber hecho elecciones libres el 6 de diciembre para elegir la asamblea nacional que se creen en el siglo 21 compañero la cava usted que es italiano venezolano en el siglo 21 la élite la cúpula de la unión europea cree que puede dirigirse a los países de américa latina como que fuéramos colonia se equivocaron con nosotros agredieron a la fuerza armada nacional bolivariana sancionando al comandante estratégico operacional almirante en jefe remigio ceballo agredieron a los sistemas de policía sancionando al director del 6 cpc del fae etc se meten con el poder electoral el poder judicial el poder legislativo con la fuerza armada con las fuerzas policiales se meten con un país entero y que esperan que nos quedemos de brazos cruzados que esperan que le demos las gracias por agredirnos no nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo pero así no así no o ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo ningún tipo de diálogo señores de la unión europea para que lo sepan venezuela tiene dignidad y venezuela sabrá responder todas las agresiones vengan de donde vengan punto y aparte fin de la cita tenía que decirlo me disculpan los productores quiero saludar a los jefes de la fuerza armada nacional bolivariana a toda su oficialidad a todos sus soldados soldadas al mayor general ricardo nicodemo ramos comandante de la región estratégico de defensa integral central al general de división jose antonio murga batista comandante de la zona operativa de defensa integral aragua mi saludo a pedro malaber presidente agropatria camarada deme la bendición pidamosles a dios siempre pedro que nos bendiga en este camino de la producción dios con nosotros tiene en contra ni la unión europea podrá con nosotros muy bien fíjense ustedes tan importante todos estos procesos yo quiero ponerles un video que vamos a guindar en en mis redes sociales para que ustedes vean como es el impulso de la siembra de semillas Venezuela cada quien debe saber lo que estamos haciendo cada día concentrados en nuestra tarea concentrados en nuestro trabajo cada quien en su trinchera haciéndolo bien haciéndolo mejor cada quien sabiendo que es parte de algo más grande y ustedes saben de que somos parte que es lo más grande a lo que pertenecemos somos parte de una nación libre de una patria y es Venezuela somos parte de algo más grande el pueblo de Venezuela todos todos tener conciencia de historia conciencia de patria y saber que cada quien ustedes muchachos trabajadores que reciben la semilla en esta planta ustedes que van procesando la semilla que la limpian ustedes que hacen los paquetes gigantes de 20 kilogramos de la semilla deben saber que esa semilla que ustedes preparan luego va al campo y se transformen en alimento del pueblo de Venezuela se transformen los clap que le llega al pueblo de Venezuela vamos a pasar este video muy muy pero muy explicativo del impulso de la semilla nacional producida en esta amada patria lo grande lo más grande que tenemos Venezuela adelante mi nombre es el señor Emilio Carmona productor del municipio San Genaro lo conocido me dedico a la siembra de semilla semilla nacional para producción nacional variedad Iña 7 y yo lo invito a los productores para nadie un secreto miren como se llama esta tremenda mazorca de maíz para que confíen en la semilla hemos garantizado 100% todo ha sido un proceso de alta calidad que tenemos los productores que nos están clasificando la semilla como venezolano como campesino y como productor se siente uno orgulloso de haber producido esta semilla es una semilla que se le ha dado el trato como se lo merece y en verdad me siento satisfecho y les pido que confíen en esta semilla porque es una semilla nuestra nuestra para la nación y se quiere para el país y se tiene para el país los productores ahí están fíjense ustedes muy importante y tenemos que trabajar todos los ámbitos de la economía miren muy importante yo anuncié en el discurso de la asamblea nacional el 12 de enero anuncié que comenzábamos una nueva etapa de la economía digital sobre eso vamos a hablar en estos días la economía digital el bolívar digital hay una sorpresa la cava el bolívar digital no te lo voy a contar a ti ni a nadie es una sorpresa buena para la economía para nuestro pueblo el bolívar digital la economía digital si nosotros logramos el año pasado llegar al 77% de la digitalización de la economía yo propuse año 2021 100% de digitalización de la economía año 2021 es nuestro año el año de Carabobo el año de la independencia el año de las luces el año de la libertad 2021 y bueno en ese sentido de la economía digital reconociendo que tenemos un 22% de la economía fundamentalmente del comercio bueno que se está moviendo en monedas convertibles en divisas una economía de guerra tenemos una economía de resistencia y consiguió una válvula de escape por la vía de la circulación de divisas eso va a tener su etapa su etapa eso es una etapa que estamos viviendo de la economía de resistencia del máximo nivel de apretada que nos echaron y demostramos que la aguantábamos esa y cuatro más bueno yo di la orden autorice la apertura de cuentas en divisas convertibles aquí tengo una tarjeta me mostró Delsi una tarjeta del banco del tesoro una tarjeta digital como ustedes saben donde cualquier persona abre por ejemplo una cuenta en dólares con cero dólares la puede abrir y después aportarle cien cincuenta doscientos mil dos mil desde los que reciben remesas por ejemplo o los que hacen algún negocio y venden alguna cosa lo pueden abrir y tenerlo en cuenta en Venezuela tenerlo en cuenta en Venezuela y hay un sistema de pago que bueno nos permite mover las dos monedas la moneda del bolívar nuestra moneda nacional con los ahorros y las cuentas corrientes en divisas convertibles en dólares en euros principalmente en dólares aquí está esta tarjeta en el banco del tesoro el banco del tesoro ha abierto lo que llaman cuenta moneda extranjera plus náguara ya tenemos veinte mil cuentas abiertas apenas en un mes y eso se va a expandir todo venezolano venezolana debe saber que puede ir al banco del tesoro vanesco tiene la cuenta verde banca amiga tiene una tarjeta de débito internacional banco nacional de crédito tiene la tarjeta bnc en moneda extranjera y el banco de venezuela tiene una cuenta en moneda extranjera está en pruebas pilotos y usted puede ir a cualquier sucursal del banco de venezuela y abrir su cuenta combinando todo lo que se llama combinar todas las formas de acción para el objetivo de reanimar la economía mejorar las condiciones de vida del pueblo y bueno romper el bloqueo vencer el bloqueo vencer las sanciones con trabajo con producción igualmente la vicepresidenta ministra de finanzas me trae un decreto que voy a firmar también para aprovechar hasta el último recurso que hay por ahí aprovecharlo yo quisiera que la compañera ministra de finanzas vicepresidenta ejecutiva mediera el decreto y le explicara a nuestro pueblo antes de firmar el decreto de qué se trata este decreto que organiza la gestión de la chatarra en Venezuela a través de la corporación ecosocialista Ezequiel Zamora Sociedad Anónima por favor muchísimas gracias presidente bueno en efecto en aras de hacer más eficientes los recursos que tiene Venezuela este es un decreto que declara estratégico este material todo material que pueda ser reciclable ahí entran los materiales desechables de materia de hierro de aluminio de todo lo que tenga que ver con sujeto a hacer un proceso de reciclaje entra allí también la fibra óptica entran las tarjetas electrónicas por ejemplo entra también el cartón todo lo que pueda sufrir un proceso de y sea susceptible de reciclaje se declara material estratégico y en un laxo máximo de 60 días todo lo que pertenece a los organismos públicos debe ponerse a disposición de la corporación socialista Ezequiel Zamora ¿con qué objetivo? bueno un objetivo primario que es la producción nacional invertir los recursos que se deriven de este material bueno reciclarlo para la industria nacional en la fábrica de fábricas por ejemplo ponemos a disposición una cantidad importante para que Venezuela siga su curso de producir en Venezuela y un excedente que puede ser exportable y necesita por supuesto la autorización para que estos exportes y estos recursos financieros sean dirigidos a proyectos estratégicos como bien usted lo habló en el área del transporte por ejemplo correcto procedo a firmar el decreto para ejecutar todo el proceso de reciclaje de chatarra y convertirla y reconvertirla en divisas en recursos para la propia economía economía de resistencia economía de guerra combinando todas las formas de lucha todas las formas de acción aprobado y en segundo lugar la vicepresidenta me trajo a este miércoles de economía otro segundo anuncio que ha venido trabajando la vicepresidencia para mejorar los ingresos de los municipios para disparar los ingresos de municipios y que se dé esa belleza que vi aquí en Cagua por favor me felicitan a la alcaldesa de Cagua porque en el cuatricentenario puso esta ciudad bonita que hay muchas cosas por hacer seguro pero van bien van bien y así debemos nosotros incrementar los ingresos de todas las municipalidades pásenme el decreto es el decreto para implementar el nuevo sistema tecnológico de captación de recursos para las municipalidades por favor vicepresidenta disponga usted una buena explicación sobre esta propuesta que trae el consejo federal de gobierno muchísimas gracias en efecto presidente aquí lo que estamos poniendo a través del consejo federal de gobierno a disposición de todos los municipios del país un software una plataforma tecnológica que le permita la gestión y el cobro de los impuestos ya hay municipios en el país y estados ayer visitamos el estado huarico donde además hay una empresa una alianza entre la gobernación y cooperativas de jóvenes egresados de la universidad rómulo gallegos que tienen desarrollo de software y el incremento en la recaudación de impuestos pasa de 5% a un millón por ciento eso quiere decir que habrá recursos para los municipios correcto eso redunda en favor de los municipios así es presidente bueno lo que queremos la buena noticia es que este software desarrollado en la empresa el caraván del del estado huarico está a disposición de los municipios a cero costo el que lo quiere implementar nosotros se lo facilitamos y es una extraordinaria herramienta de gestión para todos los municipios del país bueno procedo a firmar el decreto por el cual se implementa el nuevo sistema de captación de tributos y recursos para las municipalidades en favor del pueblo de Venezuela aprobado ejecústice cúmplase y mejoremos todo la cava todo lo que sea recolección de recursos yo se lo explicaba a la clase obrera ayer a mis hermanos de la clase obrera Venezuela tiene que ir creando seguir creando su propia economía pero virtuosa y vamos a llegar a un punto óptimo de virtuosismo de la economía cuando nosotros garanticemos todos los gastos públicos con el 100% de los impuestos ahora lo estamos garantizando con 60% con el 100% eso nos liberaría todos los recursos en divisa que ingresen el país para inversión en desarrollo ya se acabó el modelo rentista petrolero ya se acabó el modelo cadivero se acuerdan de Cadivi se acabó gracias a Dios y a la Virgen ya la misma guerra económica nos llevó a sanear cosas que había que sanear en el país saneado ahora es producir producto real economía real y tributos tributos nacionales ¿cuáles son los ingresos nacionales? los ingresos de tributos ahora se está pagando el impuesto sobre la renta los ingresos del impuesto a las ventas y otros ingresos que tenemos que crear ¿verdad? o que están creados señora vicepresidenta y que hay que cobrarlo porque cada impuesto que se cobra es dinero sano bolívar sano que va a la salud a la educación al empleo al salario a la vivienda eso se entiende ¿verdad? ¿cuál es la segunda fuente de ingresos? los servicios públicos que funcionen pero que se cobre y la gente los pague y la gente cuando lo pague salga a exigirlo todos los servicios públicos que funcionen y la gente pague su servicio público a un precio siempre justo siempre el socialismo siempre será justo no es como en otros países hablen ustedes con los venezolanos que se han ido a vivir a Colombia a Chile a Perú para que ustedes vean están viviendo en esclavismo en esclavismo para que ustedes vean los precios de la electricidad del gas de los impuestos pagan impuestos hasta por caminar chicos ah cuando están allá trabajando como esclavos si se dan cuenta de su patria y empiezan a valorar a Venezuela por eso se están regresando por miles a Venezuela y si esa es la segunda fuente ¿verdad? la tercera fuente son las exportaciones ¿verdad? y todas esas fuentes en bolívares y en divisas van dirigidas a garantizar los derechos sociales el estado de bienestar social vulnerado que tenemos hoy y a garantizar el funcionamiento de la economía por eso es importante que los municipios ahora puedan elevar elevar altísimamente sus ingresos con este sistema informático que nosotros estamos disponiendo para todos los 335 municipios del país porque un municipio que levante sus recursos es un municipio que tiene como pagar para tener las calles bonitas limpias pintaditas seguras porque el alcalde es el conserje del municipio del pueblo de la ciudad y necesita recursos con esta guerra económica bueno hemos dado recursos recursos no le ha faltado a gobernadores y alcaldes pero siempre necesitan más siempre están pariendo la cava viene hoy a verme aquí no porque él me quiere mucho es para pedirme recursos mentira eso es un chiste chiste macabro pido perdón por ese mal chiste él es mi amigo vale entrañable compañero y amigo un gran hermano Rafael la cava gobernador del estado carabobo bueno buen miércoles de de trabajo con el trabajo nadie puede compadre el trabajo se las gana todas el que trabaja disciplinado y teniendo los objetivos claro es capaz de hacer milagros y nosotros así lo digo vamos a hacer el milagro de la recuperación y el reverdecer económico de la Venezuela potencia gracias Venezuela gracias productores gracias a la Venezuela potencia vamos con la música del llano y la alegría del alma nacional que viva Venezuela la cultura popular tiene amigos a montones pero en ellos se colean los zorros y camaleones la cultura popular tiene amigos a montones pero en ellos se colean los zorros y camaleones cuando yo canto este golpe todos salen a bailar y el único y el único joropero que le gusta zapatea allí vemos aquí vemos al presidente de la república compartiendo con este grupo musical después de haber terminado una importante jornada de trabajo de este miércoles productivo con importantes anuncios para el país al sector también de la economía venezolana importante también resaltar este esfuerzo que hace el presidente de la república Nicolás Maduro el gobierno bolivariano por mantener y por también fortalecer esta economía real con caminar en el ton lo que pidieron la guarana ah ha 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 ah ha 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 ah ha ha ha